Actualización docente para maestros de secundaria. Educación de calidad para todos. Enseñar en la diversidad. Si como maestro estás interesado en ahondar temas como la inclusión escolar, evitando la segregación, la marginación y el fracaso escolar, este es el curso para ti. Este curso acerca de la educación escolar de calidad para todos los tipos de estudiantes te ayudará a comprender los principios y conceptos claves del desarrollo de sistemas escolares más justos e incluyentes dentro de las unidades educativas actuales. Este curso es una forma de enseñanza que va dirigida a todas aquellas personas que se interesen por la educación escolar de calidad en el marco de una sociedad más justa e inclusiva. podrán realizar este curso profesores de secundaria que estén en el marco de la educación en general y que deseen expandir sus conocimientos en técnicas y herramientas para evitar la discriminación y violencia escolar y social. Recuerda, no sabes que necesitas uno de nuestros cursos hasta que eso que aprendiste con nosotros te resuelve uno de tus más grandes problemas.